Roberto Pérez, secretario de gobierno del distrito, recomendó a la ciudadanía mantenerse en armonía en las fiestas de este 31 de diciembre, evitar la manipulación de pólvora por parte de los niños y no conducir en estado de embriaguez. Porque realmente necesitamos que la ciudad de Barranquilla demuestre de ejemplo en el país, porque las riñas vienen aumentando y necesitamos que se autocontrole, porque realmente necesitamos mejorar la convivencia. Pérez aseguró que para esta festividad la Policía Nacional instalará puestos de control en los establecimientos públicos donde se expendan bebidas alcohólicas, ya que en estos sitios es común que se presenten casos de riñas. Haciendo control con los inspectores de policía y comisaría de familia, estamos al frente de todos estos negocios donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas, precisamente para hacer la campaña pedagógica de que debemos estar en el cuento de la sana convivencia. Finalmente recalcó que el uso de la pólvora solo debe ser por los expertos en pirotecnia y con las indicaciones que da el cuerpo de bomberos.